Oye ese juez, este es Tony Hayes, un perengazo, el sol pa'l mundo, Calma, Morinquen, a que lo baile, oye Afincao, bailando apretao, regalo un grito al que se quede sentao Afincao, bailando apretao, regalo un grito al que se quede sentao Sacude, hasta que el cuerpo sude, sacude, hasta que el cuerpo sude Sacude, hasta que el cuerpo sude, sacude, hasta que el cuerpo sude Que bailen gorditas, que bailen las placas, que bailen solteras, que bailen casadas Que pongan perengue, que suenen gran alma, que esto lo trajo Chico reguita alma, sonando bonito, sonando millao, sonando la esquina, sonando a todos lados La cosa es sencilla, levanta de la silla, la cosa es sencilla, levanta de la silla Estoy amao, afincao, estoy estucia mao, me encanta esa culpita que me tiene ilusionao Me siento esa calumpeza y viajando directo a Puntajana, volviendo a brujal, bailando merengue De la dominicana, adelante en berreando, aquí en la mañana, este fue Gonzalo, con la mamá Joana, pidi báilame, que este pa' bailar contigo Yo quiero soplarte el cuello y darte un beso en el ombligo Pidi báilame, que este pa' bailar contigo Yo quiero soplarte el cuello y darte un beso en el ombligo Lo que es lo que quiero encender esta fiesta, para luego coger una hienda La mujer viene con mucha vienda, no lo pares de bailar Es momento de disfrutarlo, no dejes de bailarlo Esto sigue para largo, así ponte a mediar La cosa es sencilla, levanta de la silla Bailando apretado, sudao, los chicos, rengue, está pasado La cosa es sencilla, levanta de la silla Bailando apretado, sudao, los chicos, rengue, está pasado A fincao, bailando apretado, regalo un grito al que se quede sentao Sacude hasta que el cuerpo sude Sacude hasta que el cuerpo sude Sacude hasta que el cuerpo sude Oye, calma Sencillo Otro palo de los chicos rengues Tony Haines Oye Te lo dije Mira esas nenas que sacudan mucho Porque los chicos rengues vienen a otro nivel A la República Dominicana Oye, esto es calma Con los chicos rengues y Tony Haines Del sur pa'l mundo Oye, Tony, ¿cómo es que dices? A fincao, estamos roto y nao Yo sé que te gusta, mami, a fincao, nao, nao Vos sí, el dueño de la maquinaria Ya tú sabes, a rock the world A rock the world You know, where we go Oye, el reto El reto Secuaz, prevales Oye, el reto